Las fuertes lluvias que golpearon la localidad de Liulín en la provincia central de Hubei este miércoles y jueves han dejado al menos 21 muertos, 4 desaparecidos y 8.000 afectados, informaron este viernes las autoridades locales. La topografía de la localidad de Liulín, flanqueada de montañas por tres lados, propició las inundaciones que alcanzaron una profundidad media de 3,5 metros y una máxima de 5 metros. Según las autoridades, se rescató a 78 personas y se evacuó a más de 450. Aparte de los 8.000 damnificados, las precipitaciones han dejado 11,3 kilómetros de carreteras dañadas, 2.700 viviendas y locales comerciales destruidos y 63 puentes y 725 postes de suministro eléctrico afectados. El pasado julio, la vecina provincia de Henan, también en el centro de China, sufrió fuertes precipitaciones que dejan ya 302 fallecidos, según el último parte, de comienzos de agosto. Las autoridades chinas alertaron recientemente de que algunas partes del país seguirán viéndose afectadas por fenómenos climáticos extremos a lo largo de agosto.